Lo puedes tener por ahí y lo aplicas, lo único que hay que tener cuidado porque esto es inflamable Llegó la hora de tomar un break de la rutina y hablar de cuidado corporal y fragancias Hola, hola, ¿cómo están? Por acá Big Mary y tenemos nuevo video Y en este video les quiero hablar sobre estos dos productos de Bath & Body El Wallflower que ya lo he comentado en otros videos, pero lo vamos a comparar con estos que son los Room Spray Es también como para darle aroma a la habitación, a la casa, al baño, al living, etc. Los uso poco, la verdad, se llaman Room Spray, Spray de salón, algo así Son también como un ambientador y viene igual como que en todos los aromas de Bath & Body Works Yo veo que muy poco hablan de estos ambientadores Mi percepción es que no son tan utilizados como son utilizados los Wallflowers o las velas Pero bueno, también es una buena opción si quieres como que darle este toquecito, este aroma a tu hogar, al espacio donde estés Entonces yo tengo estos dos en uso Este es de Sandia Watermelon Y este es Midnight Blue Citrus La primera vez compré este de Sandia porque me gustó mucho este aroma de Sandia Y me lo imaginaba mucho como que para mi habitación, algo así Mientras que este de Midnight es un poco más neutro, es más unisex Y estos, voy a aplicarlo acá, solamente aplicas un Spray así Y ya él te suelta como que bastante aroma Yo cuando lo aplico, todo va a depender por supuesto del tamaño del espacio Entonces yo cuando lo aplico, hago como unas tres aplicadas y listo Y tenemos los Wallflowers que estos son los aromatizantes pero que se conectan ya Se conectan aquí a la corriente Igual también como que lo tienes de varios aromas, le vas cambiando el repuesto Ya yo he hablado de estos en otros videos, se los voy a dejar por aquí en etiquetas para que los vayan a ver ¿Por qué los quise comprar? Porque los dos tienen como que la misma función de aromatizar De darle un buen aroma al espacio donde estén Cuando utilizo uno y cuando utilizo otro En cuanto al precio, son casi el mismo precio O sea, estos con la recarga Creo que la recarga esta es un poquito más económica Cuesta como 7 dólares y estos cuestan como 9 dólares El precio es como casi muy parecido Desde mi percepción, desde como yo los he utilizado Son como más puntuales O sea, tú lo aplicas, por lo menos yo ahorita lo apliqué, ¿verdad? Y claro, ahorita ya huele en la habitación Pero ya en un par de horas puede ser Ya el aroma se va Incluso si yo arro la ventana, el aroma se va a ir de una vez La duración es más corta Que tienes que reaplicarlo Por lo menos, ¿qué hago yo? Cuando yo termino de cocinar Arreglo la cocina, todo esto Y sin embargo queda como que este aromita de comida Yo aplico dos sprays Y ya como que cambia el mood de la cocina, ¿no? Mientras que esto sí es como que para conectarlo Y dejarlo ahí todo el tiempo que quieras dejarlo Me pasa a veces que llega como que un olor de afuera Un olor de un vecino Que si está cocinando y me huele a mí Entonces yo como que aplico Rapidito dos, tres sprays Y corta rápido este aroma Que no quiero sentir Este aroma desagradable para mí Y me vuelve como que a este Pero como te digo Al cabo de dos horas Algo así Ya el olor se va Y te queda como que Un aroma este normal En el espacio Entonces eso sería Como yo les he dicho A veces lo dejo en el baño Lo dejo como que un largo tiempo Lo dejo en la cocina Pero lo dejo como que un largo tiempo Y este sí es como más puntual Y esto me ha durado a mí muchísimo tiempo Porque como lo uso muy poco Yo prefiero usar las velas O utilizar los wallflowers Entonces porque estos aromas son bastante fuertes O sea tú lo aplicas Y se siente bastante el olor Entonces a veces como que me fatiga un poco Que prefiero usar estos Los otros que son como más suavecitos Por lo menos para los autos También se podrían usar estos Ya los puedes tener por ahí Y lo aplicas Lo único que hay que tener cuidado Porque esto es inflamable Ahí tienes que ver el calor La cuestión en el auto No vaya a ser que después le afecte Dice concentrado en spray Entonces pero por lo menos para el auto Puedes comprar por lo menos uno así Que es más unisex Y lo tienes como que no se guarda en algún sitio Y lo aplicas Pero pendiente que la temperatura No le vaya a afectar Y bueno eso sería por ahora Con los runes spray Y los wallflowers Lo quise traer porque quería como que Comprar un poco el uso Que le doy a los dos tipos de productos Coméntenme si ya usaban antes O ya conocían antes los runes spray Si les gusta o no los conocía O no sabían cómo usarlo O no sabía que existían Y bueno espero que les haya gustado este video Recuerden darle like y suscribirse Y nos vemos en otro video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!